Por curiosidad me quise meter a la lista de reproducción de Mitopia y me di cuenta de que ya llevo casi un año con esta serie y no la he acabado. Bueno, técnicamente sí la acabé porque ya hicimos el final, o sea, aquí dice el final más improvisado, o sea, el final es que ya se acabó, ¿no? O sea, estamos haciendo el post-game, o sea, eso ya es como algo más aparte. El último episodio fue el 3 de octubre, o sea, hace más de dos meses y la serie empezó en mayo, o sea, 22 de mayo, no manches. Bueno, esto es para tercero, pero más o menos empezó unos días después. Ahora que me estoy dando cuenta, no sé cuál era el punto de esto, ¿verdad? Pero el caso es que me dieron ganas de jugar desde hace unos días y estaba pensando que como ahorita estoy de vacaciones, entre comillas, porque son como semi-vacaciones. O sea, no tengo que ir al trabajo, pero tengo que trabajar. ¿Por qué me están llegando cosas? Furry Bowser, Tomás, ¿ok? Y Ríe. Pues tenía ganas de terminar todas las series que empecé en el año y que no terminé. Dejé muchas series incompletas y una de ellas fue Mitopia, pero es que técnicamente para mí sí la terminé, solo que no terminé el post-game. Y el post-game como que, pues, no es que fuera malo, sino que por lo mismo de que dije, bueno, es que es el post-game, lo puedo ir atrasando un poco más y pues lo termine atrasando dos meses. Pero, pues, vamos a seguir jugándolo y a ver cuándo lo acabo, no sé. Igual, no prometo que vaya a ser otro episodio, pero mínimo, no sé, me dieron ganas de jugar y ya está. Por eso mismo también no lo subía porque no tenía ganas. Si no tengo ganas, hacer algo sin ganas, está chida. Ok, wow, porque están dormidos, no sé, en medio de una cueva oscura que se ve con moho y con cosas tóxicas. No sé, yo no me dormía ahí tampoco. Ah, el perro se está ladrando, wow, amigos, holy shit. Primer video de mis vacaciones que no hago en mil años y el perro ladrando, no parece, eh. Eh, sí es cierto, Miguel está moleveleando, sí me acuerdo de eso. Ok, espérate, vamos a atacar con Juan. Acaba yo no porque me gasta todo. Resoplido. ¿Vamos con resoplido? Ok, ah, le saca caracoles, amigos, holy shit. O sea, qué buena forma de recibirme. Ah, le robó algo. Le robó comida de caracol. Oh, estuvo raro. Pero, eh, qué buena forma de recibirme en mi topia que con los caracoles. O sea, no puede ser. Ah, no les puedo hacer nada, eh. Espérate, no, a ver, hoyo negro. A lo mejor esto sí hace mucho daño, aunque esté en su caparazón. Sí, sí hace mucho daño. Eso no lo defiende como de ataques físicos, me imagino. Sí, sí, algo así. O sea, más o menos me acuerdo, aunque es más bien usar lógica, no sé. Ok. Bueno, qué lógica tiene que te lancen un agujero negro y que estés en tu caparazón no te haga daño. O sea, tampoco, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Ah, qué pasa, tengo algo en la cara. Más bien tienes una flor adentro de la cara. No, afuera. What, ¿qué dije? Pues claro, a ver, ¿qué es esto? Le quité un ojo. No, tenías una pelusa en el hombro. Pero, ¿él dijo la cara? ¿O leí mal? Yo digo que leí mal. No se enferma nadie bien. Ok. Ah, no me acordaba de Dani, no, mamis. Le hicimos, no sé, parecer Waluigi. A ver. Espérate, Juan quiere a... ¿Qué onda con la ropa de Dani? What the fuck. Compró un regalo. Ah, ropa, ropa y una hojita. ¿Esta hoja no la tenía ya? Tiene una hoja naranja. ¿Qué? Hoja de arce. Perfecto. Supongo que tiene que ser como de... Una simulación, o sea, es el estilo de una hoja de arce. Pero tiene que ser como de metal o algo así, porque si no, como va a hacer daño. Qué raro que estén comprando cosas y no compren plata, no sé. O sea, solo esto digo. Ya lo dije y ahora van a quedar plata, van a ver. Van a salir 100 plátanos en cofres y me va a enojar. Dejamos a Fer y ponemos a Ian. Ok, sí, así me gusta. Ok, perfecto. Que dejamos lo de Kirby incompleto. Es que tengo como 100 series incompletas en directo incluso. Bueno, una no es en directo, pero es en... O sea, es que técnicamente no puedo decir nada porque no la he subido ni el primer episodio. Pero no sé si la... Es que no sé. Al final deje de jugar muchas cosas. No porque no quiera y porque no tenga tiempo. Bueno, sí también eso. Es más bien porque luego mis amigos quieren jugar algo. Y pues aprovechando que estamos todos, pues jugamos, ¿no? Y en ese tiempo por haber hecho un video, por haber jugado con... Con Dani, con Fer y con Ian. No, era con Zen, ¿no? El juego. Bueno, es que digo spoilers, ¿verdad? Pero bueno. El caso es que al final ya... Supongo que van a tener que dejar esa serie. Eso no sé. La de Kirby que hicimos en directo. Que yo no la hice en directo. Yo nada más grabé. Podría sacar mejores momentos de ahí. Pero no sé si la voy a continuar. Es que... Está divertido. Está divertido jugar el Kirby. Pero eso ya de completar el juego al 100% en directo como que ya no. O sea, prefiero jugarlo y ya está. O sea, si quieren juego. Y si no, no. Lo que pasa es que yo me morí como 20 veces en esa cosa. Porque los controles están horribles. O sea, están súper feos. Igual y si lo continuamos. Pero es que el chiste es encontrar a la shit. Me habla mi jefa, amigos. Wtf, espérenme. Espérenme, Tantía. Ya tengo trabajo. Por eso mismo les dije que no son vacaciones como tal. Son semi-vacaciones. Porque igual voy a seguir trabajando desde casa. Lo bueno es que no tengo que ir a oficina. O sea, en sí no me molesté a oficina. Pero pues el ahorro de gasolina. Y ahí molestaba a mis padres. A ver, ¿qué es esto? Querido Aida, cuando dice el dicho. A falta de pan de tortillas. Pero como no tenía ninguna y tengo un plátano. Ojo, es que sabía que iba a venir un plátano. Pero no pensé que él nos lo iba a enviar Dani. O sea, no puede ser. Wow. Ok. Pero Dani, o sea, no te podías haber esperado. A que llegáramos. Estábamos literal a dos metros. O sea. Ok, una carta. De cintia, a ver. Tremendazo hallazgo. Ah, no. Solo eran unos papeles. Con ellos no alcanzaré la fama. Así que te los doy. Ok. Ah, ok. Joder, pero enviarme de juegos. Sé que tengo de juegos. Pero necesito más. A ver, ¿qué pasa? Ahora tu cepillero a diario. Ah, de hecho, iba a comentar algo. Pero no sé si comentarlo. Porque es cosa del Funalock. Y no sé si no se puede decir cosas del Funalock. Si me Funan, igual ni quien vea mi topia de yoga. Nos pusieron en equipo. Se supone que son dos equipos. Y no me tocó ni con Miu. Ni con Fer. No sé, con Zen. Zen se hace que tampoco se fue en mi equipo. Yo no quería estar con Zen. Yo quería pelear contra Zen. Pero me ponen a Dani. ¿Y Dani qué? No mames. O sea, Dani, que eres pro. Pero es que yo quería pelear contra ti. No quería que estuviéramos en el mismo equipo. Y yo invité a Miu para ser compañeros de Loki. No rivales de Loki. Aunque puede ser divertido hasta eso. ¿Qué es eso? Los Antigua. Es lo que veníamos a buscar. O... Sí, nada más. Hicieron un nivel exclusivo para poner un cofre. Y conseguir esa cosa. O sea, wow. O what? Entonces, ¿por qué tuve que venir para acá? Yo sabía que tenía que venir por acá. Porque seguramente había algo. Pero... Pensé que ya había llegado a ese punto. En el que me decían que era. Ok. Wow. Ni siquiera subió nada. Casi parece que me bajó. Tengo en la nariz. No sé qué. Yo qué culpa tengo. Pues nada. Solo esquía haciendo conversación. No puede ser. ¿Ya? Uno no puede decir nada. A la shit. Vamos. Robadilla. ¿Qué? What? Técnica. Vamos con falla técnica. Ok. Es que no puede ser, amigos. Holy shit. Hace mucho que no veíamos un Pawn o algo. Joder. Que los enemigos de Mitopia están muy bizarros, la verdad. No habrá algún iceberg de Mitopia. Estaría curioso buscar alguno. Yo digo, no hay mucho Loddy tampoco. Porque nada más hay un juego. Y una vez un HD. Igual hay curiosidades o cosas así. No sé. O hacemos el nuestro. Aunque no valdría mucho mi opinión. Porque hace mucho que no juego. Y ya no me acuerdo de nada, sinceramente. ¿Para arriba? No, no, no. Vamos para acá. A ver. Si esa puerta pide algo. Ya tengo ese algo para abrirla. Pero si piden dos cosas. Ya sabemos que tenemos que ir para arriba. Ok. Espérate. Eso es un Pargacuajo. O sea. Wow. Pues vamos con hoyo negro. ¿Ya qué? No lo quiero usar. Porque eso ataca a todos. No sé. Siento que es como un desperdicio de puntos de magia. Pero pues que solo me ponen uno. O sea. ¿Qué quieren que haga? Si no me tardo mucho. El cortocircuito. ¿Cómo se llama el ataque este que hago? Que ataca a uno solamente. Se quedó muy atrás. No. Dios. ¿Quién se va a enfermar? ¿Quién? ¿Quién? No. Lo me enfermo yo. O sea. Literal. Si me enferma el protagonista. Ya el juego es automático. No puedo hacer nada. No. Eso es un arma para Miguel. Se me hace. No. A ver. Bellota. Es para Miguel. ¿No? Ah. No es para Dani. Ah. Si es cierto. Pues usa balas. No. Pero no me gusta que me toquen armas de ellos. Porque luego no las venden bien caras. Como son de las primeritas. Me van a dar dinero bien poquito. ¿Qué es esto? Ok. Cacaracoles. Y estos weys. Es moteado. No había. Moteado es de. De que tiene circulitos. Algo así. Es que. La vida me ha enseñado que moteado es otra cosa también. Ok. A ver. Juan va a atacar. Si es que aquí no puedo hacer nada yo. No puede ser amigos. No. Me dejaron fuera de la jugada. Mira. Iceberg nivel 4. Cuando el juego se juega solo. Y tú no haces nada. Más que apretar el botón para que vaya más rápido. Y ya puedes jugar. Soy una parte esencial del equipo. Yo lo era. Pero me sacan. Ah. Sí. Escavar. A ver. ¿Qué es esto? Es nada. No. Pero sigue insistiendo. Tiene que haber algo ahí. De a fuerza. Tampoco. Es que va a ser un Platinum. Me va a enojar. No. Voy a decir lo otro. Un dulce. Bueno. Y valió la pena. Yo diría que no. La verdad que no. No lo soportaría. Ah. Le robó un pavo. Ah. Falló. El ataque más roto del juego. Y falla. Ok. Minimus se recuperó un poco. Ojo que el perro está huyendo. Espérate. 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 Como que intentó huyar. Pero ya no. Hay maquinitas. Hay unos 50-50. Gato cuero. Ok. ¿No había comprado ese ya? ¿O no lo compré? Ah. No. No me lo completé. No me lo completé. Ok. Para Fer. Es que pienso cuero. Y pienso en algo súper ajustado. Y súper ajustado está shit. La verdad. No sé cómo le decía a la gente. Me acuerdo que desde la primaria. Había. Había. Había gente que. Bueno gente. Habían alumnos. Estudiantes. Que usaban el pantalón súper entallado. Y así. What the fuck amigo. ¿Cómo puedes respirar así? Holy shit. Yo siempre me gusta tener la ropa ultra holgada. Bueno. Ultra. Ultra. Sí. A la shit. Eso vale un montón. Ojo al mega farmeo. Holy shit. O sea. Ojalá así fue en todos los juegos. Detente. Detente. Ahí está. Minimo para llevarnos 60 mil. Ahí va. 60 mil. No. 70 mil. Holy shit. Qué bueno que no sé contar. Digo. Ok. Llega a la puerta. Solo me tomó todo el episodio. Listo. A ver. Y ahí como un portal al lado de la puerta. Ok. Sí. Justamente necesito esto. Oh. En ese hueco de ahí. A lo mejor hay algo que meter. Ok. Ahí no tenemos la loza redonda por ahí. Ahí está. Aparece una rodaja de naranja. O un solecito también. Ok. Bueno amigos. Y esto a dónde nos lleva. Ala. Algo vertical. Ok. Vamos a avanzar. Supongo. Ok. Salen narices. No podemos toparnos con enemigos normales. Ala. Espérate. Nueva técnica. Llega. Reanimación. Ok. Y la ayuda. A ver. Vamos a ver. ¿Se revive? Oh. Sí. Le revive. Y con toda la vida. Buenísima. Y luego le da amistad. Bien. ¿Qué hizo Fer? Wow. Fer. Rotísimo. Bueno. Miguel hizo más de uno de daño. O sea. Eso ya es bastante. Ala. Shit. ¿Por qué hacen tanto daño amigos? Ala. Ya mataron a Miguel. Mataron a ella. Espérate. 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 Cuidado. No puedo revivir a muchos. Voy a tener que revivir. A Ian. Y esperar que él reviva a la gente. No. Pero voy a poner a hacer esto mejor. Ok. ¿Le ayuda? Bien. Ok. Listo. Esas narices. ¿Qué onda? Sabes que ya no voy a poder poner a los demás para que leveleen. Ok. Este. Mira. Va a subir a nivel 17. Luego les digo a mis amigos que me da mucha risa. Que nosotros decimos Deli. Así Deli. Cuando. A ver. Tengo que enseñarles a decir nuestros. Bueno. Nuestras frases tontas. Porque luego siento que las aplican mal. Y quedan amigos. Y no puede ser. Entonces tengo que hacer un video. Explicando el significado de cada cosa. Básicamente todas las palabras que decimos. Son como acortantes. Y le agregamos un signo de interrogación. No más. Es eso. O sea. Tampoco hay mucha ciencia. El caso es que Deli. Es de Delidad. De que estás. O sea. De lo que acabas de decir. Básicamente. Nos roban todos los plátanos. Y nos mataron a Fer. Básicamente de que no tuvo sentido. O sea. Así como que. Tienes algo. Y. WTF. Deli. O sea. Es eso. Entonces. Estoy trabajando con un cliente. Que literal. Se llama Antonio Deli. Y entonces nada más le falta el signo de interrogación. Y. 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 No lo reanimó todo. Ok. A Miguel. Supongo que porque no tenía tanta vida. Ok. Le voy a dar una barrera. Sí. Está bien. Ok. La barrera está pro. Pero solo resiste un golpe. A ver. ¿Qué es esto? Silbato reanimado. Ah. Ok. ¿Qué hizo? No. No entendí. Pero bueno. Parecía como de que. Lo iba a. A la. ¿Soy yo? O me golpeó. Y tenía la barrera igual. Ok. Buena. Amigos. Les deseo lo mejor. Porque yo no puedo hacer nada. Joder. ¿Ya me roban todos los plátanos? ¿Qué onda? ¿Al final me los devuelven? ¿O qué onda? Ok. Todo el bullying a una nariz. O sea. Wow. No. Pero se le fue a mi estado. ¿Qué onda? No. Pero ese está mejor. ¿No? Ok. No se mueren. Dale. Tío. Por favor. Pégales. Fer. Pero no robes comida. Coño. Y luego lo matan. Ay. Espérate. Sale. Sale. Están matando amigos. Se me acaba todo. Espérate. 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 Voy a darle magia. Holy shit. No puedo hacer nada. No hay. Mira. Le echo sal. Pero no funciona. Ok. Listo. Eso es lo que pasa cuando me sacan de la jugada. Ok. Buena. 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 Que es una amistad. Los mega amigos. Holy shit. Esto está más difícil que el combate final. Dale. Espérale. Paula. Cuánta vida tiene. No puede ser. Les maten. Que me maten. Ya no tengo vida. Ya no tengo vida. Bueno. Ya valió shit. No les puedo dar objetos. Ah. Porque me roban los plátanos. A ver. Nueva técnica. Lamerse las heridas. Ok. ¿Se cura? Se curó. Ok. Ok. ¿Cuál es? Ah. Los animo. Bien. Aunque. Bueno. Miguel no puede ser mucho ahorita. Tío. Espero que los mate. No puede ser. Miguel es el único que hace daño. ¿Qué pedo? No. Mataron a Ian. No. Pero no falles. No. Ahora. Ya valió shit. No. No los matamos. ¿A qué onda? ¿Entienden? Un montón de vida. Bueno. Murió uno. Cúralos, por favor. Ah. She revivió. No mames. Buenas, Miguel. No. No. Me mataron a Ian. Que hacía daño. Ok. ¿Qué está pasando, amigos? ¿Cuánta vida tienen? Ok. Nueva técnica. Ok. Resucitación. Buena, Paula. Wow. Wow. No mueran, por favor. Amigos. A la shit. Si sobrevivimos a esto. Eh. Mega like, por favor. Buena, buena. Frota, frota. Bueno, PM. Tampoco es que hiciera falta, ¿verdad? De hecho. Ah, joder. Espérate. Es que si pongo alguno en el santuario. A ver. Santuario. Vamos a poner a santuario acá. Salero. Ah, la securó todo. Espérate. Que todavía no haciéndolo. Vamos a ponerlo acá. Se curó un montón. ¿Qué onda? Espérate. Santuario. Ya que está en el santuario. Vamos a poner a este. Este es el único que me queda. Au. Lo bueno es que si atacan a Paula. Se llevan un golpe. Pero pues. Ok. Ya se curó. Mátalos, Fer. Mira, Fer sigue atacando, eh. Bueno, sigue atacando. Pero es una basura, ¿verdad? Ok. No, Paula no lo puedo mover. Ian, tienes que revivirlos. Ok. Ah, revivir sola. Bien. Santuario. Necesito santuario. No, me lo matan. A ver. Acá. Paula, curate. Por favor. Ok. Se curó. Espérate. ¿Qué pasa? Que te mejores. Ah, que te mejores. Ah, ok. Gracias. Ah, le ayudó más. Bien. Vamos a cambiar. De hecho, ya todos tienen vida. Así que. Así lo voy a dejar. Voy a darle esto a Fer. Y acá. Joder, amigos. Pela de campeonato mundial. Ok. Precisas flores. Ay, no quiso. Wow. Ah. No. Bueno, se golpeó. Bien. Dale, Fer. Ok. ¿Cuánta vida tienen? Megacuración. Bien. Se prepara, se prepara. Nueva técnica. A Riate. No sé qué es eso. Ah, lo curó. Bueno, un poquito. Pero está bien. Es que Miguel hace lo que puede. Pero si le sale. ¿Eh? Wow. Le hizo 500. Y no lo mató, amigos. What the fuck. ¿En qué lugar me metí? Entonces, ¿qué es? El jefe final se está listo. Ahí está. Uno menos. Bien, bien. Sí podemos. Sí podemos. ¿Eso de qué? Prudente. Propar hacia conciencia. Ok. Ah. Ok. Tenía un plátano de emergencia. Wow. Se cuide un montón. Ok. 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 Vale. Son 37. No está mal. Mira, curación. Ustedes pueden, chicos. Que ya no puedo hacer nada yo. Incluso si estuviera yo. Pues no sé. Contagio. Ok. Ah, mira. Va a ser a uno vampiro. Mira esa. Y salía un vampiro. Bien. Entonces, él puede revivir solo, ¿no? O algo así. Me habían explicado hace como mil años. Ok. Espérale. Joder. Dale. Ok. Nos cura a todos. Bien. Porque nada más le dio amistad a Fer. No entiendo eso, pero. Ok. Ok. Le ayudan todos. Bien. Joder. No bastó. No puede ser. Se hubiera hecho ese ataque rotísimo. A lo mejor ahí sí. Bien. Su amistad. Que una vez llevo nada más en este combate más de lo que hice en el episodio. Ahí está. Ya se murió. Joder. Y era un enemigo normal. No mames. La posada, por favor. La posada. Y era toda la experiencia que me dio. Ok. Ian también. Fer también. Este va a ser para... Ahí van porque se quedó muy atrás. Ok. Ahí está. Holy shit, amigos. Holy shit. Díganme que nada más sea este nivel y ya llegamos al final. ¿Ya cuándo, Alex? Holy shit. No, ese no es el final. Toda queda. Toda queda. Bueno, vamos a dejar el video por aquí. Porque sí, ya llevo 42 minutos y tengo que resumir un montón esto. Pero ese combate estuvo good, la verdad. Quiero luego hacerlo. Pero ya con los cuatro fotos del equipo. A ver qué tal me hubiera ido. Pero bueno, espero que les haya gustado. Y nos veríamos después. Espero no tardarme mucho en el siguiente episodio. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!